Primero me puso un tensor, perdón, un tutor de... Ay, no me acuerdo los nombres, te pido disculpas. ¿Qué sería un tutor? Me puso tres tut... Acá. ¿Como un palito o un no sé...? Claro, un tutor de cartílago. Claro, como un palito de cartílago. Para levantar la punta de la nariz. Exacto, mi cuerpo lo comió, desapareció. Después me dijo que ponía uno de silicona, que también se cobró, también se dobló todo por la infección. Y después ahora, en este año ahora, hace meses, me puso un pedacito, me dijo, de hueso de no sé dónde. ¿Puso propio? El tema es por qué nunca... Sí, 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 algo mío para que no me genere supuestamente otra infección. A la semana, acá me hizo como una fisurita nuevamente, puso, ¿por qué nunca me hizo un cultivo? Yo esto no lo tengo, ¿por qué sabes? Porque no soy médica. ¿Eso lo averiguaste vos? ¿Lo averiguaste vos? La cola... Claro, a mí los médicos después me dijo, ¿nunca nadie te hizo un cultivo? Jamás le dije. Claro, ¿y cuál era el problema? En la tomografía, en la tomografía que me hice, en mi obra social, ahí salta que tengo el tabique perforado, el tabique desviado, y tengo acá algo en la punta, que bien con las cámaras que te ingresan no se ve bien, y que es tampoco, claramente. La operación vale sumamente carísima, la medicación que yo hoy tomo es carísima, más toda la que él me dio en su momento, la flora intestinal, hoy no aguanto comerme una pera, porque la desecho, una pera. Si no, me tengo que tomar una pastilla de carbón a la mañana, y otra a las cuatro de la tarde, para poder irme a trabajar, más toda la medicación, después tengo que, obviamente, terminar el psiquiatra, medicación psiquiátrica. No sé, para mí es la verdad que... Pero perdóname, vos no tenías ninguno de estos problemas de salud, hasta esta operación que te hizo Aníbal Lotoqui. Ese es el tema. La verdad, nunca tuve problema en la nariz. ¿Y quién te dijo? ¿Y cómo demostrás? ¿Quién te dijo? ¿Quién te explicó que lo que tenías era una infección? Digamos, ¿qué médico te explicó? La pus. Sí, la infección esa que se te genera en la nariz. ¿Cuál es la razón? Pus, tengo fotos. La razón, y que el tabique está perforado, el moco se instala ahí, el moco tiene bacterias, y entonces eso, te genera, pues, sumarle algo que hay acá, que no saben qué es. Una sustancia. Entonces, todo eso me genera... No puedo decir de algo que ni los médicos saben, porque las cámaras no llegan a ver qué es. Pero que hay un material extraño. Resenó, él resenó. El agujero que había, él resenó con algo. Toda esta parte de acá. Y no... Ejemplo, no sé. Metacritic. Pusiste mal un tornillo y no lo sé. ¿No te dicen si es el famoso mitacrelato o esa sustancia tan polémica? A mí me puede decir que me puso cemento, pero de acá que realmente lo sepamos, yo no puedo decirte la verdad. Estoy hablando con Iliana Lombardo, está viendo el programa La Abogada de Lotoki. Sí. Lo que me dice ella, lo que me informa, es que vos te querías encontrar con Lotoki en un bar y que él consideró que no era el lugar más propicio para atenderte, que te convocó a su consultorio y que vos no fuiste. Exacto, porque yo le pregunté a él por qué me tendría que ir primero que pida un turno a Majo. Si él no es psicólogo, te digo todo lo que voy yo, ¿no? No es psiquiatra, no es cirujano plástico reconstructor o torrino, que es lo que yo necesito. Sí. No es infectólogo, ¿por qué yo tendría que ir al consultorio de él? ¿Por qué no me junto a un bar si la necesidad mía es otra? Te dejo una... Él está fuera del alcance de sus manos todo lo que yo necesito.